Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Como todos los lunes con Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, pues muy bien, encantado de tener este ratito de nuevo contigo, con una miembro destacada del equipo de relación con inversores de Cobas. Para repasar esas frases que nos han dejado grandes enseñanzas. Nos traes una de Joseph Stiglitz hoy. Eso es, que es la siguiente. La educación de calidad es una inversión a largo plazo que beneficia a toda la sociedad. Es una frase que he obtenido del libro de la creación de una sociedad del aprendizaje. Y la verdad es que Luis Fercon Stiglitz se aprenden muchas cosas. Fue premio Nobel en Economía en 2001. Es considerado uno de los economistas más influyentes del mundo. Y considerado un economista de la nueva economía keynesiana. Es keynesiano, sí. Es keynesiano, exacto. Entonces, bueno, yo creo que esta es una frase, la verdad, que es bastante interesante, que pone sobre la mesa la importancia de la educación, pero sobre todo de la educación de calidad. Es decir, en una economía sí que es verdad que las políticas fiscales, las sociales, las monetarias, siempre han sido muy cuestionadas, muy discutidas, la verdad, que por todos. Pero en cambio, fíjate que las políticas de aprendizaje, de innovación, siempre han disfrutado de cierta popularidad. Y muy pocas veces yo creo que han sido discutidas. Y con esta frase Stiglitz lo que quiere o lo que pretende es encaminar a diseñar el marco institucional, el marco político, que permita crear sobre todo una cultura social que sea correcta para innovar, para que se creen las empresas, que estas empresas se desarrollen de una forma correcta y que contribuyan sobre todo a dinamizar el resto de la sociedad. Y para ello se necesita una educación de calidad. Una educación de calidad. Aquí viene el juego de qué fue antes, el huevo o la gallina. O sea, quiero decir, los estados en ocasiones, Rocío, buscan tener una educación más mediocre para que la población no sea tan contestataria, no sea tan consciente de la situación en la que vive. Yo creo que esto es muy importante porque en las sociedades donde se ha buscado la excelencia, en la formación y en la educación, son sociedades en las que sus habitantes no solo son más felices, sino que en general son más prósperos. Y esta prosperidad permite a los estados que forman estas sociedades ser a su vez más eficientes en el uso de los recursos y, desde luego, ofrecer unos servicios infinitamente más útiles para la sociedad. En cambio, aquellas sociedades donde no se promociona o no se premia la excelencia en la educación son sociedades que van languideciendo y que van creando estructuras que van en sentido contrario a los de la prosperidad. Al final, son sociedades en las que cada vez hay gente más pobre, el nivel de pobreza se extiende, el umbral de pobreza cae, o sea, perdón, sube. Es decir, bueno, en España no quiero decir que sea el ejemplo más paradigmático, pero tenemos una ministra de Hacienda que presume de que quien gana el salario mínimo interprofesional es la clase media y que a partir de 50, 60 mil euros anuales ya una persona en España se puede considerar millonaria, rica, clase alta. Y no en vano la realidad que esconde esas declaraciones es que se parece, hay mucho, a la foto de España, porque cada vez el salario más modal, el salario más repetido, más común en España se acerca y mucho al salario mínimo interprofesional y sin embargo aquellos que ganan más de 60 mil euros apenas es el 1% de la masa salarial española. Esto debería ser un drama y habla y mucho de una realidad en la educación y en la formación en España que nos aleja de los primeros puestos. Estamos lejos de los primeros puestos en los informes PISA, estamos lejos de la excelencia educativa que promueven las universidades, por ejemplo, norteamericanas o de los países de la Europa del Norte, los países del Norte. En definitiva, un sistema educativo en España que, entre otras cosas, quiere que todas las universidades y todas las maestrías y todas las disciplinas tengan los mismos manuales, se rijan de la misma manera y sean completamente homogéneos, no permitiendo ni siquiera competir a las universidades para tratar de dar una mayor formación. Se tienen que distinguir estas o únicamente las escuelas privadas que se salen de ese carril y ofrecen mejores formaciones y mejores currículums académicos las que permiten competir. Pueden competir y, de hecho, compiten apareciendo en los primeros puestos de los rankings internacionales. Esto yo creo, Rocío, que habla y mucho del por qué en España cada vez el poder adquisitivo es más bajo, por qué en España no tenemos una industria competitiva, no tenemos… Y es más, los empresarios y las empresas que las tenemos y muy buenas, cuando funcionan, cuando triunfan, se ven obligadas a irse al extranjero. Claro, totalmente de acuerdo, Luis Fer. Y haciendo mención a lo que Stiglitz menciona en esta frase, lo que decías tú de la excelencia en esa educación, no se consigue, yo creo, creando instituciones educativas que eduquen a los ciudadanos, sino más bien el contenido, como bien decías, de esa educación. Y al final yo creo que nos han acostumbrado nuestros políticos siempre a mostrar ese compromiso con la educación, incrementando ese gasto en partida, pero como dices tú, muchas veces, ¿a qué ha llevado? Y como bien decías, el mayor ejemplo es nuestro país. Entonces, gastar más dinero en enseñar cosas al final que están equivocadas, pues no es hacer un bien a la educación, sino es todo lo contrario. Puedes generar incluso hasta un mal mayor. Entonces, centrándonos en esta frase, una de las propuestas principales del libro es discutir, oye, ¿cuál debería ser el contenido de la educación? Pero claro, no es fácil determinarlo. O sea, aquí puede haber muchas incongruencias, no puede haber un consenso claro entre los mismos políticos que lo vayan a hacer y lo mismo en el campo de la investigación. O sea, al final, lo que para uno puede ser una innovación, para otros no. Por ejemplo, una innovación bélica, pues oye, no es percibida por todos como algo a incentivar. O otras dirían, por ejemplo, que no tienen mucha lógica quizás en invertir recursos públicos, pues oye, en innovar en determinadas cosas como, por ejemplo, juegos o videojuegos. El famoso Pokémon GO calificado como unos, pues oye, como un superjuego, un gran juego y para otros una absoluta pérdida de tiempo. Entonces, en definitiva, y sea como sea, yo creo que lo que nos viene a decir esta frase es que necesitamos de una sociedad culta, una sociedad que cuente con una educación, por supuesto, de calidad y que al final, pues es una inversión que vas a tener sí o sí a largo plazo y que nos va a beneficiar a todos. Y eso se puede también trasladar, por supuesto, no solamente en el ámbito económico y de sociedad, sino también en el ámbito de las inversiones. O sea, el hecho de tener, pues, cierta cultura financiera, de tener esa base, del saber por qué ahorrar, por qué invertir, dónde invertir, no equivocarnos en nuestra toma de decisiones, no hacer market timing, no vender en momentos en los que la bolsa, pues, está en determinados puntos. Entonces, hay que contar con esa excelencia también en educación financiera y yo creo que Cobas, en ese sentido, pues pone a disposición de todos, pues, un montón de vídeos, de píldoras, Value School, BrainVestor, hacemos también programas gratuitos de mentoring, es decir, que facilitamos mucho al inversor, pues, oye, para enriquecer esa cultura financiera y llegar a esa excelencia y, bueno, pues, tener buenos ahorros y vivir, pues, por qué no, de una jubilación fantástica. Hay que decirlo y ser más felices, oye, yo siempre lo digo. No, hombre, pero es que eso es muy largo lo de la inversión y hasta que consiga. Bueno, chicos, desde el momento en que ya tengas en tus cuentas mil, cinco mil euros más de lo que tenías ayer, eres cinco mil euros más libre, eres cinco mil euros más feliz. Está claro. Estás más lejos, ya te has alejado de estar a que se te rompa una lavadora de la bancarrota. Oye, pues, aprende a que de esa manera consigas ganar espacios de libertad. Siempre lo decimos, ¿no? Una sociedad con gran cultura, una sociedad donde la calidad de la educación es excelente, es una sociedad generalmente más libre y infinitamente más feliz porque tiene más opciones, tiene más posibilidades de elegir. Y esto es importante y es para lo que tenemos que pelear. Y es verdad, y os felicito porque desde Cobas sois una de esas gestoras que más empeño le habéis puesto desde el primer momento a tratar de, desde vuestra disciplina, por así decirlo, poner todo el empeño y todas las posibilidades encima de la mesa para ayudar a todo aquel que se quiera acercar a ganar esos espacios a través de un conocimiento solvente y de una calidad extraordinaria. Ahí están todos los vídeos. Yo les animo a los oyentes a que se acerquen precisamente a Cobas, a Brainvestor, a Value School y vean la calidad de las charlas, las conferencias, las mentorías, los cursos que allí están. Y además, oye, pues también agradeceros que estáis con nosotros en el radio, no solo en Con Ánimo de Lucro, sino también habitualmente en Tu Dinero Nunca Duerme, enseñándonos cómo se invierte y esto es lo que más nos gusta a Domingo, a Manolo y a mí, ya lo sabes, acercando unos tesis de inversión de aquellas empresas. Pero es una manera muy bonita de acercar la inversión porque se enseña cuál es el resultado, un buen análisis fundamental, que al final en la bolsa no es ningún casino, son empresas que se compran y se venden en porciones y que al final lo bonito es encontrar una gran empresa que está castigada por lo que sea por el mercado, y que en el fondo te va a terminar dando el resultado que se desprende de sus cuentas y de su análisis. En fin, Rocío, una nueva frase que tenemos que echar al zurrón, como digo yo, y llevárnosla con nosotros para que nos permita seguir creciendo y aprendiendo. Muchas gracias, Rocío. A vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Les espero mañana con más asuntos. Sean muy felices, amigos. Hasta mañana. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernández.